Voy pero despidiéndose de los trenes Aquí en la estación central de Osaka ¿Ven? Las señoritas llegaron tarde Y entró en parte a la hora exacta No eran las puertas para que entre A la hora estricta Aquí no hay nadie, no hay nadie A la hora de llegar a la luz ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Está bien? ¿Está bien?